que hay amigos de youtuber en este vídeo tutorial vengo a mostrarles cómo poner los gráficos altos y a cómo configurar los controles para acceso más rápido a la hora de jugar comencemos como pueden ver todo de fábrica junto a la caca de recomendación gráfica que te ofrece el pub móvil recuerden que mi teléfono es un galaxy s6 ahora vamos a ver cómo se mira en gráficas medias en el modelo que tengo de teléfono y la configuración caca que te ofrece el pub móvil que te ofrece el pub móvil capítulo 2 y 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 Excelente, esto da miedo y cólera en los ojos Basta, voy a quedar ciego Salgamos de aquí Vamos a abrir la app de los dioses Y para eso nos vamos a dirigir a la playstore Primero debemos descargar la app y para ello vamos a poner lo siguiente en el buscador Una vez descargada la abrimos y procedemos con colocar las configuraciones al máximo Observen y hagan lo mismo que yo Ahora procedemos a abrir el juego desde la app y ser testigo de la bendición que nos da la app de los dioses Aleluya Grandioso Ahora tenemos acceso a todas las configuraciones máximas. Ahora veamos al último paso, esta es mi configuración de botones, para tener acceso rápido a mis acciones, cuando estoy en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!